Con tu piel, por disfrutar de ese amor Con tu abrazar, has acercado Tanto así que yo guardo tu sabor Pero tú llevas también sabor a mí Si le das mi presencia en tu vivir Pasaría con otra sangre y conversar Tanta vida entre ti Que por tu fuerza tendría tu sabor a mí Y no pretendo ser tu sueño No soy nada, no tengo vanidad De mi vida, por el bueno Soy tan pobre que otra cosa pueda pasar Pasarás Más de mil años Muchos amados Yo no sé si crees tu amor No hay de vida Pero ella, tal como a ti En la boca llenará Sabor Mi vida Echale a Capulco Echale a Capulco Echale a Capulco Echale a Capulco No pretendo ser el dueño, no soy de nada que tengo para contar de mi vida. No hay un dueño, soy tan pobre, no me acorde a la eternidad que pasará. No hay un dueño, no hay un dueño, no hay un dueño, no hay un dueño, no hay un dueño. A ver, esa la vamos a terminar todos. ¡Una, dos, tres, sabor, sabor a mí! ¡Sale! Gracias a mis amigos, los magistrados del Tribunal Electoral del Estado de Guerrero, a mi amigo César Ramos, a mi amigo Arturo Solís, que están aquí presentes, a mi presidente Arturo Pacheco Bedoya, gracias, presidente. A mis amigos consejeros... ¡A mis amigos consejeros del Tribunal Estatal Electoral! A mi presidente, gracias, de cariño, José Guadalupe, a mi amigo Román Jaimes, a mi amigo Nazarín, mi maestro de la escuela, gracias, Nazarín, por estar aquí presente. A mis amigos, los magistrados del Corredor Público, está aquí presente también, Fidel Cerrato, al magistrado, por ahí se nos... Félix Nava, por ahí está el magistrado Félix, ¿va? Gracias, magistrado, por estar presente. Gracias a todas, a todos ustedes, a mi presidente del Comité Municipal, Gil Florente, por ahí lo vi, a mis amigos, los médicos, gracias, gracias, doctor Montero, mi médico de cabecera, y el sindicato, por supuesto, del sector salud, mi amigo José y José de Ariza. Gracias, José, gracias a todos los médicos que nos acompañan, gracias a mis amigos de la prensa. Dios les bendiga a todos, muchas gracias, y esta fiesta es de ustedes. Muy bien, muchas gracias, pero hoy nos despedimos con otro aplauso fuerte, que se encuentre para nuestro amigo Eudio Velázquez, festejado, festejado el día de hoy, que cumpleaños, hoy 2 de febrero, además de ser una fecha también adicional. Hoy nos despedimos con otro aplauso fuerte,